¿Qué tal? Muy buenas tardes. A las 11 y 20 de esta mañana ha quedado restablecido el tráfico en la autovía del noroeste a la altura de la localidad leonesa de Trabadelo. Por fin se recupera la comunicación entre Galicia y la meseta por esta arteria de comunicación. 16 meses han durado los trabajos de consolidación de esta ladera que se vino abajo en febrero de 2009. En estos trabajos se han invertido 35 millones de euros. La apertura del tramo se produce además antes de que llegue el verano, un momento en el que el tráfico sufre un incremento considerable. Hasta hoy la única opción posible para circular por esta zona era la Nacional Sexta que va a tener que ser reparada también tras haber quedado muy dañada por el paso diario de 9.000 coches. Fomento comenzar el lunes la reparación de este vial. Le daba más vida a los pueblos, sí. Y es importante que le dé vida a los pueblos, que así la gente puede comer. Aunque sea un trozo de pan duro, come pan. Demasiada cantidad, acostumbrados a que nada más pasaran los vecinos de por aquí a que pasaran cuando eran puentes, eso, pues claro, metiarnos por aquí era un peligro. Es una tranquilidad absoluta porque antes nos cortaban los fines de semana, nos cortaban el tráfico y nos lo metían por aquí, por el medio del pueblo. Y ahora esto es un paraíso. Pero el próximo pueblo va a ser más tranquilo, creo. El Partido Socialista culpa a Alberto Núñez Feijó de los datos del paro en Galicia y le acusa de ser un presidente ausente que realiza políticas de empleo catastróficas. Así de rotundo se ha mostrado hoy Pachi Vázquez. Menos España y más Galicia. Menos paseos y más gestión. El PSOE acusa al PP de rechazar el pacto contra la crisis lanzado por los socialistas este lunes. Que cuando hay una oferta de la oposición para hacer un gran acuerdo para trabajar por la economía del empleo, no solo no contesta, sino que rechace. El PP niega haber rechazado la propuesta del PSOE. Cada vez que por parte del señor Vázquez se falla una propuesta, parece que inmediatamente que sale Hugo Carteiro a trasladarla está buscando como rachala. Los populares aseguran que no se fían de los ofrecimientos del PSOE, aunque dicen la última palabra la tiene el presidente de la Junta. Feijó comparecerá en julio en el Parlamento para explicar el plan del gobierno contra la crisis. Y dicen los populares que será entonces cuando los grupos parlamentarios puedan opinar al respecto de su gestión. El jurado popular ha declarado culpable de asesinato al Guardia Civil acusado de matar a su expareja. Jaime Maiz mató a su excompañera Mariluz Pós en el año 2007 cuando ésta acudía a denunciarlo por malos tratos al cuartel de Cambados. Si la magistrada ratifica este veredicto, Maiz podría pasar 20 años en presión. Hace unos días el alcalde de Ourense, el socialista Francisco Rodríguez, manifestaba su intención de contribuir al ahorro público rebajándose un 15% su sueldo. Desde las filas populares se interpretó esta decisión como una medida populista. Hoy, en un pleno extraordinario, el Partido Popular ha solicitado que esa rebaja del 15% se aplique a toda la corporación. Esa moción no ha prosperado. El pleno extraordinario estaba destinado a aprobar las reducciones recomendadas por la Federación Española de Municipios y Provincias que pasan por un 7% para los concejales con dedicación exclusiva y un 6% para los ediles que, estando en esta situación, no tienen delegaciones competenciales. El 7% se aplicaría también a los miembros no electos de la Junta de Gobierno local y a los directores generales. El punto de la discordia para el Grupo Popular era el 15% de reducción que el alcalde, Francisco Rodríguez, decidió aplicarse hace unas semanas. Queremos que haya una reducción del 15% para todos los cargos políticos de este Consejo. La propuesta de los populares fue rechazada por socialistas y nacionalistas que alegaban que no todos los sueldos municipales estaban en condiciones de afrontar una reducción del 15% y que la decisión del regidor, en todo caso, era personal e intransferible. El debate llegó a la exhibición pública de la nómina del alcalde. Al final, la moción popular fue rechazada, aunque el sistema de votación permitirá que los ediles del PP con dedicación exclusiva y parcial reduzcan su sueldo como el alcalde. Las noticias que nos llegan de Kirguizistán son cada vez peores. Miles de uzbecos huyen de la persecución y esperan cruzar hacia el país vecino Uzbekistán, aunque éste mantiene su frontera cerrada. Tampoco van a poder volver a sus casas porque éstas han sido destruidas. Cuando se recuperen los cadáveres, habrá datos oficiales sobre la cifra de muertos. Ahora se habla de 191, pero la presidenta del gobierno interino de Kirguizistán advierte de que el número real de muertos puede ser hasta 10 veces mayor. Alrededor de 90 trabajadores de la mina San Fernando de Amaga, en Colombia, han fallecido tras una explosión de gas. 70 permanecen atrapados. Hasta el momento solo se han recuperado 23 cuerpos. De momento hay pocos datos, pero las autoridades afirman que la explosión ocurrió por la concentración de gases en uno de los túneles. El ministro de Minas asegura que es posible que no hubiese detectores de gas instalados. Y acabamos de conocer una trágica noticia para el mundo de las letras. El premio Nobel de Literatura. José Saramago ha fallecido este mediodía en Lanzarote a sus 87 años de edad. El premio Nobel de Literatura de este año. El Celta concluye la temporada mañana en Balaidos y contra el Huesca. Dos de los que no van a seguir la próxima temporada, el entrenador Eusebio y el brasileño Saulo, confían en darle una alegría a la afición. Nosotros vamos a jugar el partido para ganar, para ganar. Nosotros queremos quedar lo más arriba posible en la tabla, queremos despedirnos de nuestra afición con una victoria, queremos seguir fieles a lo que es mi idea y lo que es nuestra idea siempre. A todos del Celta que salgo contento con todos aquí, con directivos, con trabajadores del club. Nada más por el momento, volvemos dentro de 60 minutos con más noticias contadas desde Galicia. Hasta luego.